Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como ya hicimos, como hemos hecho con los otros vídeos, vamos a hablar en este vídeo del molibdeno, que es un micronutriente, ya hablamos de las funciones que tiene dentro de la planta, de todas las funciones que tiene, y vamos a hablar de, como hemos hecho en los otros vídeos, vamos a hablar de lo que causa, más enfocado en una deficiencia y en un exceso de este micronutriente. Ya hemos hablado de los otros nutrientes, ya prácticamente estamos terminando con los nutrientes, todos los nutrientes, lo que son todos los nutrientes esenciales, pasando por los elementos primarios, los nutrientes primarios que ya los vimos, que son nitrógeno, fósforo y potasio, son los más que consumen, entre ellos el potasio es el más que consume, con diferencia, de todos los nutrientes. Elementos secundarios, calcio, magnesio y azufre, también los consume, y después estamos hablando de lo que son los micronutrientes, borosín, manganeso, cobre, molibdeno, y creo que ya está, no sé si me dejo alguno, creo que alguno se me queda, pero sí, eso, son 5 o 6. Pues estamos hablando del molibdeno, vamos a hablar entonces, para no hacer muy largo el vídeo, la toxicidad por molibdeno no es muy común, y en algunos cultivos los tejidos pueden tener varios miles de partes por millón, y aún así no mostrar síntomas, en pocos casos excepcionales he informado de la aparición de amarillo dorado en las hojas, que sería un exceso, vamos primero con un exceso, o vamos a ver primero la deficiencia mejor, la deficiencia está vinculada, se diferencia, se puede asemejar en gran parte a la deficiencia de nitrógeno, el molibdeno es el único nutriente que es móvil dentro de la planta, debido a esto sus síntomas de deficiencia se manifiestan en las hojas intermedias, y en las más viejas, o sea, no como otros micronutrientes que la mayoría se manifiestan en los brotes nuevos, pues este no, el molibdeno como es móvil, es más móvil dentro de la planta, por ejemplo como el potasio que también es más móvil, se presenta en las hojas maduras, entonces presencia de color amarillo en lugar del característico color verde de las hojas, por eso dicen que es muy parecido a la deficiencia de nitrógeno, entonces tenemos que tener cuidado, pero como ya dije, para no, vamos a las cosas prácticas, como ya dije, no es muy común la deficiencia de molibdeno en el culto, por lo menos por esta zona, yo no he escuchado a nadie de que tenga deficiencia de eso, por ejemplo, y sin embargo, por ejemplo, deficiencia de nitrógeno, perdón, estamos hablando de micronutrientes, por ejemplo, deficiencia de boros, zinc, son mucho más comunes en el aguacate de molibdeno, que yo sepa, no he conocido así que yo sepa, pero claro, porque la gente también aplica lo que son los micronutrientes, que es lo que he hablado, siempre tienes que aplicar dosis de micronutrientes que te vienen en los paquetes, que te vienen con todo, te vienen con todo, y después yo hago refuerzos, por ejemplo, de boros, zinc, porque son más importantes, y los compro aparte, y los aplico, manganeso también aplico una o dos veces al año un poco aparte, pero nada, molibdeno, la verdad que no, con estos paquetes que te vienen todos los nutrientes, así, pues ya deberías de tenerlo ya cubierto, la manifestación de deficiencia se propaga hacia el tallo, y también se verán afectadas las hojas nuevas, en etapas avanzadas el crecimiento de la planta y la formación de flores se verán restringidos, claro, es que todo afecta, todo afecta al crecimiento, síntomas principales son clorosis foliar en la zona media con defoliación de las hojas que tendrán bordes marrones y secos y tonalidades anaranjadas y rosadas en el centro, es que es un poco complicado, y no es muy, como digo, no es tan común, si tú aplicas micronutrientes, microelementos, no es muy común que tengas deficiencias, los síntomas de exceso, ya hablamos que también el exceso es un poco, tampoco es muy común, porque puede tener la planta varias partes por millón y no presentar síntomas de exceso, pero por ejemplo un exceso son las necrosis progresa hacia el interior de la hoja y causa la muerte y la desfoliación, puede afectar rápidamente a todas las hojas inferiores, esto como mejor se ve, como siempre hemos dicho, es con el análisis de hojas, que yo ya he dejado vídeos diciendo cómo se hace el análisis de hojas, y nada, es que es lo que tenéis que hacer, yo ya he llevado la muestra de las hojas al laboratorio, bueno, a un chico que me las lleva al laboratorio, porque el que se encarga de eso es ingeniero agrónomo, y nada, más o menos en un mes espero tener los resultados, y ya los compartiré aquí un poco en el canal, y nada, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse al canal, denle al botón de suscribirse, y denle al botón también de la campanita que aparece al lado, para que Youtube los notifique, cuando hay nuevo vídeo, y nada, un saludo.